¿Pero qué es? ¿Por qué no hay ni idea? ¿Ojalá la oportunidad de hablaras de tu tránsito? ¿Vamos a hablar, hon... El el dibuio, señoras... De acuerdo, señoras. Alineados frente al Don. ¿De acuerdo? Que piensan... Oh, ¿y? Ah, bueno. ¡Espéndido! Ahora veamos qué chicas voy a elegir. ¿Esta? ¿O esta? ¡Woohoo! ¡Me he decidido! ¡Woohoo! ¡Hajada chalejirea! ¡Esta pequeña belleza! ¡Toma, plan asegurado! ¡Uh, si es agradable, Dom! ¿Vais a dar a las otras? ¡Sí señor, gracias señor! ¿Puedo? ¿Nos vemos querida? Están jugando al Mayón, qué horrible. Chicos, tenemos invitadas. Te cuidaremos realmente bien. Todo esto es gracias al gran patrón, Don Corneo. ¡Tres vivos por Don Corneo! Señoritas, estamos todos preparados. ¿Por qué caminan como zombies? Estás en muy buena forma. Mira tu cuerpo prieto y pequeño. No es más parecido a músculos. Tranquila, qué pesa. ¿Por qué no te quedas por aquí? Te trataremos bien. No sé, si no. No, no sé. ¡No sé, si no! El Pratero no lo hacía, pero no la culpa tenía. No, no. No lo hacía, pero no la culpa tenía. ¡Voy a bailar conmigo, guapa! Dicen que si dos personas bailan juntas, sus corazones también se convierten en uno. Me quieren enviolinar, ¿cómo salgo de aquí? ¿De qué pasa? ¿Quieres que te haga compañía? No, me siento alargada, pero... No, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy interesada en basura como tú. ¡Tadán! ¿Qué? ¿Un hombre? ¡Baudito sea! ¿Crees que puede salirte con la tuya? ¡Atrápadlo! ¡Acabad con ese culo! ¡Madre mía! ¡Qué asco de sitio! ¡Caramba! ¡Venga, venga! ¡Esa es antiguidad! Ya sé... ¿Sabe, Don Corneo? Antes de empezar me gustaría que me explicara algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hora de aquí! ¡Acerca de eso! ¡No te preocupes que soy soltero! ¿Qué? ¿Que se te es mejor? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ew! No, no estoy preguntando por eso. Espera un minuto, ¿aú no? ¡Ven! ¡Ven! ¡No puedes esperar más! ¡Aquí viene el papá! ¡Clop! ¡Qué hora que está pasando! ¿Quién está ahí? ¿Todavía no lo entiende, Don Corneo? ¡A entenderte! ¡A callar! Ahora nosotros hacemos las preguntas. ¿Qué descubrieron tus ayudantes? Habla. Si no nos lo dices... ¡Te cortaré a trocitos! ¡No! ¡Esa no! ¡Hablaré! ¡Lo diré todo! Así que... ¡Habla! Eh... Si te buscan un... de... ¡Sabe lo único con el brazo de pistola! Eso fue lo que me ordenaron a hacer. ¿Quién? ¡No! ¡Si lo hiciera me matarían! Habla. Si no nos lo dices... Te destriparé. ¡Ah! ¡Han sido Jai Nagar de Shinra! ¡Han de que la directora mantenimiento de la seguridad pública! ¿El director de mantenimiento de la seguridad pública? ¿Has dicho, Shinra? ¿Qué están preparando? ¡Habla! Si no nos lo dices... Te aplastaré. ¿Qué? ¿En serio, no? Vaya, vaya, vaya. No me dedico a hacer el tonto de aquí. Tampoco lo sabes. Ya estoy tratando a cargar un pequeño grupo de rebeldes que se va a dar a volante. Quiero filtrarse en su garida. Y van a aplastar luz de verdad. Rompiendo mucha muerte como entiende la placa que quita sobre ellas. ¿Romperá esa parte? ¿Sabes lo que va a ocurrir? El primer día será PIN y no dará BAM. ¿Y lo que se escanece se encuentra el cito y cito de las urbias? ¿Qué alegre de que no se quiera el cito de seis? ¿Me han de barrer los suburbios del Sector 7? Claude, ¿vendrías conmigo al Sector 7? Claro, Tifa. Un segundo. Cállate. No, espera, solo echaron un segundo. ¿Cómo piensas que se siente la escuridora como yo cuando murmuren sobre la verdad? ¡Olé! Gracias, Ángel, por esa pedazo de raid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estabais haciendo? ¿Estáis? ¿Queréis ver la prostitución en... en prim... en primera persona? ¿Están convencidos de que pueden ganar? ¿Qué tal van los preparativos? ¿Qué tal van los preparativos? ¡Oh, oh, 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 sobre ruedas, todo va sobre ruedas. Se ha asignado la tarea a los turcos. Presidente, ¿de veras vamos a hacerlo? Simplemente a destruir un grupo con solo un puñado de miembros. ¿Cuál es el problema, Reef? ¿Es que quieres abandonar? No. No, pero como director del Departamento de Desarrollo Urbano he estado comprometido en la edificación y administración de Midgard. Ese es el motivo. Reef, deberías deshacerte de esos problemas personales por las mañanas. De todas maneras, el alcalde se opone a esto. ¿Mayor? No, alcalde. Lo único que hace es sentarse en ese edificio el día entero. ¡A ti borrándose! ¿Eso le llamas un alcalde? ¿Y ahora se me excusa, señor? ¡Mu-ha-ha-ha-ha! Estás cansado. ¿Por qué no tomas un par de días de descanso y vas a alguna parte? ¡Te está echando! Destruiremos el Sector 7 y diremos que Avalanche lo hizo. Y entonces lanzaremos una operación de rescate a cargo de Shinra, Aesha. ¡Es perfecto! Aquí se lo dices. Tiene la casa directamente conectada con las cloacas. ¿Por qué? ¡Ah, es una actualización del antiguo! ¿Estás bien? ¡Claro! ¿Estás bien? ¡Hombre! ¡Esto es terrible! ¡Vamos a por esa poción! ¡No, no, lo peor ya ha pasado! Quizás no. ¡Ah, que el jefe viene ahora! ¡Aaah! ¿Qué es eso? Necesito a muchos. Es demasiado tarde. Marlene, Barret, la gente de los suburbios. No abandones, jamás abandones la esperanza. No es fácil destruir el pilar, ¿cierto? Claro, tienes razón. Todavía tenemos tiempo. Míralo, vamos a guardar punto. Mira, estamos cerca. Estamos donde hemos estado antes. Veréis, yo te mezcle en todo este asunto. No me pidas que me vuelva a casa. Veamos, si podríamos pasar al otro lado de los trenes iluminados, conseguiríamos salir de aquí. ¡Lo hemos conseguido! ¡La columna se mantiene! Espera, ¿ya salgo ahí arriba? ¿Disparos? Podemos subir en vez de mirar, ¿eh? Ya, está Barret ahí. ¡Hala! ¿Este no está muerto tampoco? Aquí no hay flores, ¿eh? ¡Wesh, estás bien! ¡Oh, Claude! ¿Recuerdas de mi nombre? Barret está ahí arriba, hay que ayudarle. Al cierto, no me puedo ayudar mucho. Voy a subir. Aeris, cuida de Wetch. Aeris, hazme un favor. Tengo bar que se llama El Séptimo Cielo en este barrio. Hay una niña pequeña que se llama Marlene. No te preocupes, la pondré a salvo. ¡Aquí es peligroso! ¡Todo el mundo fuera del pilar, rápido! ¡Atención a todo el mundo! ¡Salgan del sector 7! ¡Oh no, me quitan a Aeris! Claude, de modo que no te importa lo que le ocurra a este planeta. ¿Estás herido? Gracias, Claude. No te preocupes por mí. Se está combatiendo allí. ¡Ve y ayúdale! ¡Claude! Claude, me alegro de poderos hablar una última vez. No digas última. Está bien. Depende de nuestros actos, muchas personas murieron. Probablemente este es nuestro castigo. ¡Tifa Claude, has venido! ¡Ten cuidado, atacan hasta el helicóptero! Mejor preparemos nuestras armas antes de que ataquen a grandes... ¿Por qué los helicópteros tienen SIDECAR? Es que no entiendo. No funciona así. ¡Panamera, el de la iglesia! Llegas demasiado tarde. Una vez que pulse este botón... Se acabó, compañeros. Misión cumplida. Tenemos que desactivarla. ¡Claude Barrett, por favor! No puedo dejar que lo hagas. No permitiré que nadie se entreponga entre el reino y los turcos. Ya era hora de... Ya era hora. ¿A dónde vas? ¿Ya era hora de qué? ¿A dónde va? Claude, no sé cómo detenerla. Inténtalo. No es una bomba de tiempo normal. ¡Hala! Ya me la han secuestrado. Está bien. Os va a costar desarmar eso. Estallará en el instante en que algún tonto la roce. Por favor, detenedla. Solamente un ejecutivo de Sienla puede ajustar o desarmar el sistema de disparador de emergencia de la placa. ¡No lloramos, cazamajadero! Yo no lo intentaría. Podrías obligarme a estimar a nuestro invitado espacial. ¡Ah, Eris! ¿Ya os conocíais? Bonito detalle que podéis encontraros una última vez. Deberíais agradecérmelo. ¿Qué pretendes hacer con a Eris? No lo he decidido. Nuestras órdenes serán encontrar y capturar al último de los ancianos. Pues yo creo que tiene veintipoco, ¿eh? Nos ha llevado mucho tiempo, pero ahora al fin puedo comunicárselo al presidente. Tiffana, no te preocupes. Ella se encuentra bien. ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, Eris! ¡Deprisa y desaparece! Bien. Debería empezar aproximadamente ahora. ¿Creéis que vais acá a escapar a tiempo? Fijaos que habían... Que han construido la ciudad con bombas. Por si un día les da por reventarla. Una vez que esta placa empieza a desplomarse será demasiado tarde. Tenemos que apresurarnos. ¿A dónde vas? ¡Claro! Podemos utilizar este cable para escaparnos. ¡Claro! ¡Claro! Obviamente. ¿Y ese cable que hace ahí, por cierto? Vale, sí que hay una ciudad arriba y una ciudad abajo. Está confirmado ya. Bueno, abajo ya no. Ah, y lo está viendo con música clásica. El cabrón. ¡Qué asqueroso! ¡Eh! 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 ¡Bolita amarilla! ¡Te la estoy viendo! ¿A dónde vais? ¡Que sea en dirección contraria! ¡Ha ido a Bola Amarilla! ¡Marlen! 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 ¡Vix! ¡Witch! ¡Jesse! ¡Maldita sea! ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¿Pero qué demonios es esto? ¡Eh! ¡Barret! ¡Barret! ¡Eh! ¡Barret, para, por favor! ¡Para, Barret! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Creo que Marlene está a salvo ¿Verdad? Justo antes de que tomaran a Eris Ella dijo, no te preocupes, está bien Probablemente hablaba de Marlene ¿Sí? ¿De verdad? Pero... Vicks, Wage, Jesse Los tres estaban en la columna ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros, todos luchamos juntos No quiero darlos por muertos ¿Y las demás personas del sector 7? Está todo destrozado Destruyeron un pueblo entero Solo para llegar hasta nosotros ¿Motaron a tanta gente? ¿Estás diciendo que es nuestra culpa? ¿Por qué Avalanche estaba aquí? ¿Le entidocente perdió la vida Debido a nosotros? ¡No, Tifa! ¡No es eso, por Dios, no! ¡No somos nosotros! ¡Todos los malditos Sienra! ¡Nunca ha sido nadie, solo los Sienra! Son malvados Están destruyendo a nuestro planeta Solo para establecer su poder Y llenarse de oro Los maldetas bolseños ¡Tienes los destruimos! ¡Van a aniquilar a este planeta! Nuestra lucha nunca terminará Hasta que los destruyamos No lo sé ¿Qué no sabes? ¿No me crees? No es eso No estoy seguro de... De mí De lo que siento ¿Qué pasa contigo? ¿Tú? ¿A dónde cree que va? Oh, a Eris Ah, sí, esa chica ¿Qué pasa con ella? No lo sé realmente Pero es la chica con la que dejé a Marlene ¡Maldición, Marlene! ¡Tifa, dé vuelta atrás! Se ha vuelto atrás Le... Bola amarilla Que sigue ahí Me dejan ¡Claude! Llévame donde Marlene ¿Vas a ayudar a Eris? Sí, pero antes hay algo que necesito saber ¿Qué? Es acerca de los ancianos Por mis venas corre la sangre de los ancianos Uno de los lícitos herederos de este planeta ¿Qué dice? ¿Sephiroth? ¿Estás bien? ¡Vamos, hombre! A mirar esto primero ¿Claude, no? ¿Se trata de Eris, verdad? Perdón, la tienen los Sienra Lo sé, se la llevaron de aquí ¿Estuvieron aquí? Eso es lo que quería Eris ¿Por qué los Sienra van a por Eris? Eris es una anciana La única superviviente de los ancianos ¿Qué has dicho? Pero... ¿No eres tú su madre? No, su madre real Debió ser hace 15 años Durante la guerra A mi marido lo enviaron al frente A un lugar lejano Llamado Utai ¿Esa no es una vtuber? ¿O un vocaloid de esos? Un día fui a la estación Porque recibí una carta Diciendo que venía a casa de permiso ¿Eso son Jesse y Vicks, no? ¿Eso son novios? No lo sabía yo ¿Eso son novios? ¡Eso son novios! Mi marido nunca regresó. Me pregunto qué le ocurrió. No, seguro que le han cancelado las vacaciones. Voy a la estación todos los días. Entonces, un día... Sí que es la madre, sí. Es igualita, es el mismo modelo con otra ropa. Durante la guerra solían ocurrir cosas como estas. Sus últimas palabras fueron... Por favor, lleva a Eris al lugar seguro. Mi marido no volvió nunca. Yo no tuve hijos. Fue poco que me encontraba sola, así que decidí llevarme a la casa. Eris y yo intimamos muy rápidamente. A la niña le encantaba hablar. Me hablaba de todo. Me dijo que se había escapado de una especie de laboratorio de investigación de algún sitio. Y que su madre ya había regresado al planeta y que no estaba sola. Muchas otras cosas. ¿Había regresado al planeta? No supe lo que quiso decir. Le pregunté si se refería a una estrella del cielo. Pero ella dijo que era este planeta. Era una niña muy misteriosa. ¡Mamá! No llores, por favor. Eris soltó esto de repente. Cuando le pregunté si había pasado algo. Acaba de morir un ser querido tuyo. Su espíritu vino a verte, pero él ya había regresado al planeta. En aquel momento no le creí. Pero varios días después recibimos una notificación diciendo que mi marido había muerto. Y así es como sucedió. Han pasado muchas cosas, pero iríamos felices. Hasta que un día... Queremos que Eris... Queremos que Eris vuelvas con nosotros. La hemos estado buscando mucho tiempo. ¡Nunca! Eris, eres una niña muy especial. Tu sangre es especial. Tu madre real era una anciana. Claro, había oído que era una anciana. Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema. Eris era capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de las suburbias. Por esto, Shinra quiere que a que Eris coopere. Se equivoca, yo no soy una anciana, no lo soy. Pero Eris, seguro que a veces oyes voces cuando estás sola. ¡No, no! Pero yo lo sabía. Yo sabía lo de sus poderes misteriosos. Intentó ocultarlo tanto como pudo y yo hice como si no me diera cuenta. ¿Qué? Es increíble como ha evitado a los Shinra durante todos estos años. Los Shinra la necesitaban. Supongo que no le harían daño. Porque habla de Shinra como si fuera una banda o algo. Los Shinra. ¿Pero por qué ahora? Trajo consigo una muchachita. Se les ha encontrado viniendo hacia aquí. Probablemente no pudo ir suficientemente deprisa. Ha decidido ir con los Shinra a cambio de la seguridad de la chiquilla. Debe ser Marlene. ¡Marlene! Eris fue capturada a causa de Marlene. Lo siento, Marlene es mi hija. Lo siento mucho. ¿Tú eres su padre? ¿O has podido dejar a una niña sola de este modo? No empieces con eso, por favor. Pienso en ello todo el tiempo. ¿Qué le pasaría a Marlene si yo...? Pero tienes que comprender algo. No tengo la respuesta. Quiero estar con Marlene, pero tengo que luchar. Si no, luego el planeta morirá. De modo que seguiré luchando. Pero estoy preocupado por Marlene. No quiero estar con ella siempre. ¿Ves? Voy en círculos ahora. Creo que comprendo lo que dices. No está arriba dormida. ¿Por qué no vas a verla? No es culpa mía. Ella fue quien metió a Arisa en esto. No. No digas eso. A Aris no lo cree así. Suspira. Me alegro tanto. Me alegro tanto de que estés bien. Papá no, Jodel. Su barba pincha. ¡Claude! Vas a ayudar a Aris, ¿verdad? Él se ha hecho tanto por mí. Soy solo 100, ¿con quién tratas? No puedo estar aquí sentado. Yo también voy. A ver si adivinas, a ver si adivinas. Aris me estuvo haciendo un montón de preguntas. Me gusta saber qué tipo de persona es Claude. Me apuesto a que le gusta el Claude. No lo sé. ¡Estúpido! ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! ¿A qué viene eso? ¡Qué gratuito! Suspira. Tú vas tras de a Aris, ¿de acuerdo? Vale. Sí. Voy contigo. Vamos directamente al cuartel general de los Shinra. Hay que estar preparado para lo peor. Lo sé. Ahora mismo siento que tengo que ir hasta el límite. Si me quedara aquí, enloquecería. Perdón, pero ¿puedes cuidar a Marlene un poco más? Sí, no me importa. Este lugar es peligroso ahora. Más vale que te vayas a otro sitio. Tienes razón. Pero prometeme que volverás con ella. No te dejes matar. ¿Cómo llegamos al edificio de los Shinra? Ya no hay un tren que suba ahí arriba. Bien, vayamos al Mercado Muro. Quizá encontremos algo allí. Vale, podremos encontrarlo, pero no hoy. Tendré que